Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bienvenida, comisionada, a los comisionados. Yo quiero felicitarla por la presentación muy didáctica, muy amena. Me parece que ilustró muchas cosas, porque bueno, somos diputados, pero no somos sabios ni clarividentes. Entonces creo que nos ayuda mucho a comprender estos temas. Y he venido escuchando a lo largo de dos o tres comparecencias como que se les está avisando. Me dice que el que en guerra avisada no muere soldado, de que viene austeridad republicana y en una de esas franciscana. Entonces, yo me imagino que el mismo ejercicio que estará haciendo este congreso y otros, para que con los recursos que hay a disposición trabajen. Pero pues eso no es responsabilidad de los institutos. Podemos, a todo caso, autorregularse hoy día. Hay un candado que estamos, bueno, estoy yo trabajando en una iniciativa, porque dice que el presupuesto no podrá ser menor al del año pasado. Y si eso es así, pues va a haber muy pocos recursos a mano para una situación financiera comprometida como la que tiene el Estado. Entonces, yo creo que igual vayan sacando la calculadora. No vayan a pedir más, porque no va a haber más. Eso no depende de mí, pero se lo prometo que así va a pasar. Al contrario, van a tener que hacer muchos esfuerzos. Yo creo que el primer esfuerzo lo va a hacer este congreso. Sé que mi propuesta no va a ser muy popular, ¿verdad? Pero sé que tenemos que dar el ejemplo. Y antes de estarle pidiendo a los demás que se regulen. Y por lo demás, habrá los órganos de control y la Auditoría Superior del Estado. Y la SECO, esto es lo que ustedes ya conocen. El tema de Vidaí, creo que es igual que todas esas cuestiones que hace el país de avanzada para combatir la corrupción. Platicábamos aquí, los gobiernos sajones tienen una cosa que se llama check and balance. Si no tienen el dinero, no hacen la ley, porque aquí hacen la ley, hacen el instituto y luego ven si hay dinero. Y por eso tenemos muchos organismos de avanzada, muy buenos, pero nuestra realidad puede quizás ser otra. Sé que este gobierno está llamado por ser de la Cuarta Transformación a ser diferente y hacer todos los esfuerzos posibles, primero para que no se dispersen los recursos de forma ociosa, para que se combata la corrupción. Y creo que es un principio básico de la glasnovia, la perestroica, el cambio y la transparencia. Es decir, si no hay transparencia, los ciudadanos no se enteran y ya de por sí se enteran y no hay mecanismos de participación y de exigir a través de parlamentos abiertos, de gobiernos abiertos. Entonces, yo le felicito, cuente con nosotros, que no sea con dinero, porque, pues, ¿para qué le vamos a mentir? Entonces, y tampoco le voy a decir que es su candor y su alegría, porque está su marido ahí y no se vaya a malinterpretar. Pero, finalmente, le agradezco la forma en que presentó, yo celebro la forma en que presentó las cosas y sé que es nuevo y que va a ir avanzando. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias por sus palabras, diputado. Y, bueno, como dirían, el pedir no empobrece. Vamos a justificar el presupuesto muy pegado con la inflación. Vamos a ser muy respetuosos, obviamente, de lo que se nos asigne del instituto. Pero, bueno, vamos, obviamente, a pelear la parte que nos corresponde únicamente de capital humano y inflación. Pero, bueno, sí pediremos un poquito más, pero seremos muy respetuosos. Bueno, aquí al diputado Omar, que me está viendo así, que nos apeguemos más. Pero, bueno, seremos muy respetuosos de lo que ustedes nos asignen de recurso. Y agradezco muchísimo sus palabras, diputado. Gracias. Gracias. Gracias.